Este día vamos a hablar del Espíritu o de la unción de Esther, el Espíritu intercesor de Esther, la unción de Hadassah, Hadassah en hebreo es Esther. Así es que vamos a decirle al Espíritu Santo que nuestro corazón es suyo, Espíritu Santo de Dios en este momento, alejamos de nosotros toda perturbación, toda incomodidad, todo cansancio, todo lo que nos oprime, lo que nos preocupa, lo que nos distrae. Queremos ponerlo a tus manos Señor en tus manos, queremos echar fuera todo aquello que es contrario a tu naturaleza, hemos declarado que tú te has apoderado de nosotros, por tanto estamos dispuestos para que tú sigas ministrando nuestro Espíritu a través de tu palabra. Gracias por tu bendición, gracias sabemos que tu palabra ya está ungida, simplemente trae la revelación clara, quita todo velo de nuestro entendimiento y siembra esa palabra en nuestro espíritu. Sabemos Dios que aunque hemos leído una y otra vez la palabra, cuando tú traes la revelación se vuelve rema, se vuelve una directriz para nosotros, permita que hoy mi Dios se haga vida en nosotros esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús, puede abrir su Biblia, gracias amados hermanos de la alabanza, lo han hecho muy bien, por tanto pueden sentarse, no lo voy a tener más ahí. Pueden abrir su Biblia en el libro de Esther. Estuvimos compartiendo en la ciudad de Puerto de Tela el día viernes por la noche y ayer sábado por la mañana, fue de muchísima bendición, los hermanos les envían también su amor. Estuvimos en la iglesia rebaño y compañerismo cristiano, Dios está bendiciendo mucho esa obra, creemos que Dios nos usó también para seguir edificando al cuerpo de Cristo. Ellos les aman, les bendicen y en sus oraciones acuérdense de ellos para que Dios complete la obra que ha comenzado. Bien, en el libro de Esther, vamos a poner un poquito de fundamento antes de comenzar a hablar de lo que Dios quiere que hablemos esta mañana. En mi mente está que el mensaje no va a ser muy largo porque estamos pendientes que una visita va a venir, pero eso es lo que está en mi mente, el Espíritu Santo siempre es el Señor aquí en este lugar. Y no nos sujetamos a lo que la mente dice, sino a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere decir. Bueno, vamos a comenzar diciendo que en el tiempo de Esther, en el tiempo que vamos a hablar, el rey que estaba en este lugar desde la India hasta Etiopía era el rey Azuero. Y la capital de este reino estaba en Susa. Azuero era un rey muy próspero, tenía muchas riquezas, era algo glorioso, algo muy suntuoso. Y él hacía fiestas para que vinieran de otras naciones y de otros lugares y él poder enseñar y demostrar toda la gloria de su reino. Y la reina que estaba en ese tiempo era una mujer muy bella, muy preciosa, que era la reina Basti. Y un día el rey Azuero decidió hacer una tremenda fiesta para mostrar todo su reino. Pero una de las cosas que más enorgullecía al rey Azuero era su esposa. Ella era tan bella, tan preciosa, que era parte de las riquezas y de la belleza de su reino. Y el rey hizo, hermanos, fiesta por 180 días, creo que fue, para todos sus príncipes. ¿Usted tiene idea de lo que eso significa? Aquí con un día de fiesta, cuando hicimos 12 horas de jubileo, pidieron reposo al día siguiente porque no aguantaban los hermanos, ¿verdad? Usted se imagina lo que es 180 días de fiesta para todos los príncipes y reyes de todo el reinado de Azuero. Y cuando hubo terminado esa gran fiesta en el palacio, entonces en el huerto hizo un banquete para todo el pueblo que estaba bajo su reino. Ese duró 7 días, pero imagínese lo que significa darle de comer y de beber a todo un pueblo, varias naciones, desde la India hasta Etiopía. Oígame, eso es algo tremendo, una suntuosidad, ¿verdad? Yo digo, qué barbaridad, cuánto derroche en reinos de la tierra, cómo no invertir en el reino celestial, ¿verdad? Pero ese rey decía que a nadie se le obligara a beber, sino que cada quien debía de hacerlo voluntariamente, conforme ellos desearan beber. Y eso me dejó meditando. Digo, nuestro Dios tampoco a nosotros nos obliga ni a beber ni a comer. Él da su palabra, pero cada quien voluntariamente come o bebe como quiere, ¿verdad? Así como lo hacía el rey Azuero. Pues en medio de esa gran fiesta, el rey mandó a traer a la reina Basti para poder él mostrarla como parte de la gloria de su reino. Pero la reina Basti, por su lado, había hecho también una gran fiesta para todas las mujeres del reino. Y ella estaba muy ocupada en sus situaciones y no quiso ir a la presencia del rey. Y eso le costó muy caro a Basti. Cuando el rey da una orden, nadie se atreva a desobedecer. El rey Azuero dio la orden, traigan la reina, quiero mostrarla. Y ella no quiso mostrarse para el rey. Y eso fue algo muy serio que le trajo muchas consecuencias a la reina Basti. Inmediatamente el rey Azuero se enojó tanto, llamó a sus consejeros. Él tenía sabios a la par, que eran los consejeros. Y los llamó y les dijo, ¿qué debo hacer ante esta situación? Porque esto es un agravio, esto es algo muy serio. Y entonces uno de los consejeros le dijo, Mira, yo creo que ya ha desacatado tu autoridad. Has quedado en ridículo delante de todo el reinado. Esto ha sido una vergüenza también para los príncipes, porque los príncipes querían admirarla y no pudieron. Y ahora todas las mujeres se van a levantar y van a desacatar la autoridad. Entonces lo mejor es que ella deje de ser reina. Así es que se tomó la decisión de que Basti no sería ya más la reina del rey Azuero. Y entonces una vez que se le hubo pasado el enojo al rey, cuando ya estaba un poco más tranquilo, entonces él decidió que era lo que iba a hacer para sustituir a la reina. Y mandó a sus eunucos que trajeran a todas las doncellas vírgenes que había en todo el área del reinado. Los eunucos, un eunuco es un hombre que ha sido castrado. La razón por la cual los hacían eunucos era para que ellos no violaran ni tuvieran relaciones sexuales con las doncellas que estaban siendo cuidadas para el rey. Las doncellas, las que aspiraban a princesas o a reinas o las doncellas que estaban en la corte real eran cuidadas por varones eunucos. Ellos eran los vigilantes, los guardias de palacio, pero ellos habían sido castrados para que no pudieran engendrar hijos a ninguna de las doncellas que eran solamente para que el rey se complaciera en ellas. Así es que mandó a llamar a los eunucos y le dijo que le trajera todas las doncellas que tenía en ese tiempo. Y entre ellas vino Esther o Hadassah. Esther era sobrina de Mardoqueo. Esther era huérfana y Mardoqueo la había criado, aunque era su tío, la crió como una hija. Y Mardoqueo vivía ahí en las áreas mismas del reinado del palacio y le dijo a Esther que viniera para presentarse ante el rey como una de las doncellas porque Mardoqueo reconocía que Esther era muy bella, muy preciosa, una doncella especial que él mismo la había cuidado y la había enseñado y la había educado. Pero le dijo no le declares al rey cuál es tu origen porque ella era judía, ella era israelita. Que no le declarara que era israelita. Así es que vinieron todas las doncellas delante del rey y el rey escogió a Esther porque Dios puso gracia en Esther para que agradara al rey. Así es que comenzó la preparación de Esther. Y yo quiero entonces que vaya conmigo allí en el libro de Esther al punto donde quiero que lleguemos. En el capítulo 2 de Esther. El verso 12. Nos vamos a centrar hoy en Esther 12 al 13. Dice y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey todo lo que ella pedía se le daba para vestir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Vamos a concentrarnos en estos dos versículos. Mire amado, para que pudiera estar accesible al rey esta doncella tenía que pasar por un año de tratamiento en la casa de las mujeres un año en el cual seis meses eran tratadas con óleo de mirra con aceite de mirra y luego los últimos seis meses con perfumes y afeites. ¿Qué significa esto en el ámbito espiritual? Estamos hablando de una mujer que realmente tipifica a la iglesia una iglesia que está dispuesta para el rey cuando el rey de gloria quiere verla cuando el rey de gloria la manda a llamar yo puedo decir que Basti representa a Israel cuando Dios quiso a Israel para sí, Israel se negó a los suyos vino y los suyos no le recibieron Israel estaba muy ocupado en otras cosas y no vino al rey pero Esther es el tipo de la iglesia nosotros los que hemos creído que estamos disponibles para venir a la presencia del rey los que hemos creído y sabido quién es nuestro rey pero para poder venir a la presencia del rey la presencia del rey hermanos es un lugar de privilegio es un lugar de intimidad no todos podían llegar hasta la presencia del rey y para poder llegar ahí era un año de preparación un año de tratamiento un año de discipulado verdad hermanos pero vivido no en la cabeza sino vivida cada palabra y los primeros seis meses eran óleo de mirra la mirra hermanos era un tipo de arbusto que era aromático pero al mismo tiempo servía para muchas funciones servía para mitigar el dolor cuando Jesús estaba en la cruz le dieron un brebaje allí para mitigar el dolor que él no quiso tomar que tenía mirra porque quitaba el dolor pero la mirra también era un tipo un símbolo de lo que se ofrendaba a los reyes cuando Jesús nació los magos de oriente le trajeron tres cosas oro incienso y mirra porque la mirra era para los reyes y entonces en aquel tiempo la gente acostumbraba que los manojitos de mirra los ponían en una bolsita y las damas se lo colgaban al cuello como en un collar verdad lo que llamamos después un sachet pero por eso en Cantares capítulo 1 dice que mi amado es como un manojito de mirras en medio de mis pechos se refiere a eso se lo colgaban en una bolsita y siempre estaban despidiendo olor a mirra pero la principal cosa para lo cual las mujeres en Israel usaban la mirra era para purificación para purificarse para limpiarse para santificarse y entonces estaban durante seis meses solamente bañándose bañándose con mirra poniéndose mirra para purificarse y cuando estaba ya cumplido el tiempo de la purificación entonces comenzaban a ponerse el perfume los afeites para oler bien durante otros seis meses y cuando ya estaban purificadas y olían bien entonces podían venir a la presencia del rey Esther es el el tipo de la intercesión Esther es una intercesora trascendental que ella fue delante del rey para pedir gracia sobre su pueblo Israel pero para poder venir delante del rey y tener gracia hemos de pasar por un tiempo de purificación y otro tiempo de perfumamiento de perfume hemos de oler a Cristo para que Él reconozca el aroma la esencia que hay en nosotros sabe muchas veces cuando a mí se me ha hecho tarde ya trabajando y tenemos que venir a la reunión y entonces ya no me da tiempo de bañarme y lo que hago es que me baño en perfume y entonces cuando paso por ahí me dicen los hermanos ay que rico huele hermano y le digo el olor sobre el tufo porque no me dio tiempo de bañarme entonces yo me siento como si solo me hubiera echado los afeites y los perfumes pero no hubiera pasado por la purificación me explico y aunque usted pueda oler bien pero usted sabe que se siente incómodo todo lo siente pegado todo lo siente que le chorrea aunque la gente le diga que huele bien así pasa cuando muchas veces los dones fluyen el poder fluye hablamos lengua danzamos y la gente dice que unción y por dentro está todo el tufo verdad pero para venir delante del rey no solo es con el olor del perfume primero hay que pasar por la mirra primero hay que pasar por el quebrantamiento primero hay que pasar por la purificación primero hay que pasar por la limpieza porque para venir delante del rey primero hay que estar limpios para después estar perfumados esa es la iglesia ese es el pueblo ese es el intercesor que puede encontrar gracia delante del rey había una ley en ese tiempo en el reino y es que nadie podía venir delante del rey si el rey no le llamaba tenía que ser el rey el que le llamara para que pudiera entrar al palacio y si alguien entraba sin haber sido llamado corría pena de muerte y Esther estaba allá en su preparación para ir delante del rey y Mardoqueo le dice Esther hay un problema este hombre Amán ha dado un decreto un edicto que van a a eliminar a todos los judíos a tu pueblo Israel y Esther le manda decir a Mardoqueo pero tío yo no puedo ir el rey no me ha mandado a llamar yo no puedo ir y simplemente aparecer si no me han llamado y Mardoqueo le manda decir mira Esther si tú no vas va a venir respiro a Israel por otro lado pero tú no vas de todas maneras a preservar la vida y Esther meditó y oró a su Dios y se dio cuenta que Dios podía darle gracia delante del rey aunque no la hubiera llamado así es que Esther confiando en Dios se acercó al palacio y vamos a ver lo que ocurrió aquí siga de vuelta ya su página en el capítulo 5 de Esther aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey en frente del aposento del rey y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real en frente de la puerta del aposento y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano entonces vino Esther y tocó la punta del cetro dijo el rey que tiene reina Esther y cuál es tu petición hasta la mitad del reino se te dará y la petición de Esther simplemente fue que el rey viniera a una comida un banquete que ella había preparado donde ella posteriormente le iba a hablar del plan de que pudieran cambiar la ley que se había dictado en contra del pueblo Israel pero lo que quiero que veamos que la iglesia que está dispuesta la iglesia que se está purificando que se está perfumando siempre va a encontrar gracia delante del rey aunque el rey no la haya llamado ella puede ir en esa naturaleza con ese corazón dispuesto y cuando el rey la vea cuando vea su pureza cuando huela su perfume va a encontrar gracia delante del rey y una señal de que se encontraba gracia delante del rey es que él extendía el cetro y entonces la persona tocaba la punta del cetro y podía hablar y hacer la petición al rey y en otra ocasión después de que el rey vino al banquete y le pidió al rey que eliminara eso que Amán estaba queriendo hacer puede seguir allí a Esther capítulo 8 Esther tuvo que ir de nuevo ya para este momento Amán había sido descubierto en sus planes macabros y Mardoqueo en una ocasión había salvado la vida del rey al haberle declarado que unos eunucos querían traicionarle así que para este momento ya habían mandado a ahorcar a Amán y el rey le había quitado el anillo que anteriormente le había dado y había le había dado gracia a Esther de ponerla en la casa que antes era de Mardoqueo capítulo 8 de Esther verso 3 volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tomado contra los tramado contra los judíos entonces el rey extendió a Esther el centro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey y si he hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Amedata a Gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo como podré yo ver la destrucción de mi nación respondió el rey a suero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues vosotros a los judíos como bien nos pareciera en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado yo quiero que nos en este momento nosotros podamos ver no solo el contexto con el cual esto fue hecho que era para liberar a los judíos de la muerte y de la destrucción que Amán había declarado sino que podamos ver a Esther como la iglesia intercesora la iglesia que no le importa exponer su propia vida pero que no puede seguir viendo a su pueblo en destrucción una iglesia que gime una iglesia que llora una iglesia que va delante de la presencia del rey esperando y confiando que el cetro de oro va a ser extendido y que entonces ella va a encontrar gracia hasta el punto de que todo decreto de muerte pueda ser anulado hasta el punto de que el mismo anillo del rey le sea dado para sellar todo contradicto que sea librado en favor de nuestros pueblos yo siento fuertemente que Dios quiere hacer cosas tan grandes en medio nuestro pero hay una palabra que siempre viene y es intercesión la base de toda obra es intercesión pero parece que lo sabemos de memoria lo sabemos en la cabeza lo recitamos lo predicamos pero no actuamos en base a esa verdad Esther actuó Esther actuó y ella intercedió delante del rey creemos amados que podemos encontrar gracia delante del rey sabe que hay muchos de nuestros pueblos sobre los cuales se ha decretado muerte hay pueblos hay ciudades que fueron edificadas con nombre de muerte fueron edificadas para dárselas al enemigo dedicadas a la lujuria a la pasión a la prostitución al alcoholismo pero más grande que todo edicto de muerte que todo decreto de prostitución es el decreto del rey más grande que todo decreto en contra de nuestra vida es el decreto que pueda dar del rey el anillo de sellar del rey es más fuerte más poderoso porque todo decreto y todo edicto que él da no puede ser revocado pero nosotros como Esther somos la iglesia llamada a la purificación y a perfumarnos para encontrar gracia delante del rey y decirle oh Dios oh rey no mires la maldición de este pueblo no mires los decretos de muerte que aún ellos han atraído por causa de la idolatría no mires la maldición que ellos mismos han atraído por su propia concupiscencia su iniquidad y su pecado oh Dios ten misericordia y entonces estamos seguros que si hemos pasado por la purificación si hemos pasado por el perfumamiento entonces dice se le daba todo lo que ella pedía y todo atuendo que se le pedía el rey se lo daba tenemos un Dios que está dispuesto a darnos todo lo que pidamos tenemos un Dios que está dispuesto a extender el cetro amados el tiene un cetro que está esperando que Esther venga que la iglesia con la unción de Esther venga y tan pronto el vea que esa iglesia encuentra gracia a sus ojos el extenderá el cetro y el dirá es anulado el decreto es anulado el decreto usted puede creer que esa palabra es real y verdadera usted puede creer que nosotros somos un pueblo llamado como Esther para ir al patio del rey para ir a su misma recámara para entrar a sus palacios y encontrar gracia en él entonces no debemos temer a los decretos sino que debemos de confiar que hay un cetro de oro que será extendido en nuestro favor debemos de confiar que hay un anillo de sellar que el rey quiere poner en nuestra mano para que sellemos todo decreto que anula el decreto previo que fue hecho no importa la maldición que lanzaron sobre la lima no importa la maldición que hayan lanzado sobre San Pedro Sula no importa la maldición y el decreto de muerte que haya sido lanzado sobre el progreso sobre la ciudad de circunvecina el rey puede anular todo decreto pero también amado hermano amada hermana en tu propia vida sabes que muchos de nosotros traíamos o veníamos cargando decretos de muerte de maldición hay muchos de nosotros que el enemigo sabía el llamamiento que había en nuestras vidas y el enemigo estuvo presto en el momento de nuestro nacimiento para librar decretos en contra nuestra para cortar nuestra vida para cortar el fluir espiritual aún para cortar nuestro llamamiento pero nosotros como Esther si somos los intercesores que Dios espera si buscamos la purificación que Dios demanda si buscamos el perfume espiritual que Dios quiere hallaremos gracia y el extenderá su cetro y toda maldición puede ser anulada usted lo cree entonces vamos a caminar en lo que creemos no vamos a caminar solamente en aquello que queremos caminar o que nos gusta caminar sino en aquello que sabemos conforme a la palabra que funciona vamos a creer creerle a un Dios grande que tenemos ante el cual nosotros podemos encontrar gracia Él es más grande que toda maldición y que todo decreto de muerte Él está dispuesto a extender su cetro en favor nuestro si lo cree entonces vamos póngase en pie un momentito por favor vamos en primer lugar a decirle al Señor que como iglesia queremos pedirle perdón por nuestra negligencia y nuestra indiferencia porque cuando tenemos cultos de alabanza y conciertos los lugares se llenan pero cuando son reuniones de intercesión viene la décima parte de la población yo creo que necesitamos arrepentirnos de eso hermanos somos buenos para dar seminarios sobre oración somos buenos para dar cátedra sobre intercesión y guerra espiritual pero no queremos pasar tiempo en la presencia de Dios somos intercesores teóricos intelectuales eso no funciona en lo que leímos en el capítulo 8 de Esther dice que cuando el rey salió Esther se lanzó a sus pies y comenzó a gemir y a llorar esa es la actitud del intercesor a los pies de Cristo allí gimiendo y llorando por su pueblo porque eso es lo único que puede conmover el corazón del rey un intercesor una iglesia que le duele lo que está pasando en su pueblo y yo siento que aquí hay intercesores intercesores que Dios llamó de una manera poderosa y se han aislado se han alejado se han desviado quizá el mismo afán del ministerio les ha consumido quizá el mismo trabajo de la obra les ha consumido y han dejado la mejor parte que Dios les había encomendado prepararse para el rey gracias hermano Elías perdónanos Dios por la negligencia y por la indiferencia perdónanos Dios porque no hemos sido los intercesores en favor de nuestro pueblo como tú nos llamaste perdónanos Dios porque hemos dejado que los afanes de la vida nos consuman y nos hemos olvidado de la preparación para ir a ver al rey perdónanos Dios porque hemos tenido en menos el que pudiéramos encontrar gracia delante de ti que tú pudieras extender tu cetro para anular todo decreto y que tú pudieras darnos tu anillo de sellar para anular todo decreto de muerte y de maldición que ha estado sobre nuestras ciudades y nuestras naciones Espíritu Santo esta mañana te pedimos que la unción de Esther caiga sobre los intercesores que la unción de Esther caiga sobre tu iglesia de una manera profunda de una manera profunda oh Señor que la unción de intercesión caiga sobre tu pueblo Señor aquel que sabe que Dios le llamó como intercesor quisiera que viniera al frente por favor aquel que sabe que Dios le llamó para ir a la presencia del rey aquel que sabe que el rey está esperando para extender el cetro aquel que sabe que encontrará gracia delante de Dios para anular las maldiciones que el enemigo ha lanzado porque el enemigo ha mandado aún maldiciones para que el pueblo no se levante en oración porque el enemigo sabe que un pueblo que ora es un pueblo robusto es un pueblo sano y un pueblo que se multiplica que la unción de Esther venga sobre nosotros oh Señor yo te pido una señal visible que puedan ellos sentir ahora el olor al aceite de oliva con mirra que puedan sentir el olor en el espíritu Señor un olor espiritual un olor espiritual el olor a mirra el olor a purificación el olor a santificación o extiende tu cetro Dios oh te pedimos Señor en esta mañana venimos delante de ti Señor confiando que hallaremos gracia y oportuno socorro para que perdones la indiferencia y la negligencia de tu pueblo de tus intercesores perdónanos Dios por el afán perdónanos Dios por favor abababai carrataca abababai si que rebe mentira abababai oh rebe y si ababababai si abababai abababai padre perdónanos Dios perdónanos perdónanos como pueblo perdónanos porque hemos sido llamados para entrar en tu cámara secreta para alcanzar para alcanzar el cetro y para ponernos en favor del pueblo tomamos recibimos la unción de ser en esta mañana para ser un pueblo que encuentra gracia sabiduría y discernimiento y que sabe cuál es el momento preciso y la forma exacta para tocar el cetro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ungenos hoy Señor ungenos con esa unción de mirra y de perfume de la cabeza hasta la planta de los pies amababase bella amababase bella amababase bella haito ungenme unhamato ungenos hoy remeto amato con esa unción de ester sea avivada remaje hasta el vientre espiritual de cada intercesor se ha ungido ramamato y sea un fuego para transformar las ciudades para tomar esta nación para tomar cada nación y que las maldiciones puedan ser anuladas amado amado con el decreto del rey selladas con sello real en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de maio y de maio y de maio y de maio y de maio Gracias Dios, gracias Ilamaito, gracias Imemei, gracias porque la puerta está abierta para entrar, amado, en todo tiempo, gracias. Muchas gracias, amayo. 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 Gracias, amayo. Gracias, amayo. Gracias, amayo. Santo. Para esto. ¿Saben, amados? Dios, nosotros no necesitamos más evangelistas ni más predicadores, necesitamos intercesores. Los evangelistas pueden hacer su trabajo, pero la labor no va a permanecer si no hay intercesores. ¿Cuál cree que es el secreto de las mega iglesias, las iglesias que se han multiplicado a 20.000, 50.000 miembros que tienen gruta de oración donde van 10.000 personas, 2.000 personas. Mientras el pueblo de Dios de Honduras no entiendan que la intercesión es la base de toda obra espiritual, todo lo que edifiquemos va a ser temporal. Yo bendigo a los intercesores en esta hora y yo vengo proclamando y profetizando un afianzarse en su llamamiento. Yo vengo profetizando sobre ustedes un nuevo nacimiento espiritual al llamado de la intercesión. Yo vengo profetizando tiempos de dolores de parto para dar a luz la vida, para dar a luz la vida, para dar a luz aquellos que están perdidos en las calles, aquellos que están endeudados y enlutados. Y necesitan una intercesión que los saque, una intercesión que les tienda un lazo para salir del pozo. Necesitan una oración poderosa que mueva los cielos y haga temblar los infiernos. Yo vengo profetizando sobre ustedes la unción de Esther, la unción de intercesión de Esther, la unción de Esther sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Para procrear, para engendrar, para dar a luz hijos y una visión de una iglesia fuerte, de una iglesia unida. Una iglesia que ya no piensa en tantas actividades, sino en agradar al Rey. Oh, Dios, Dios, tú nos mandaste a levantar una torre de oración, donde pudieran estar 50 intercesores para empezar. Para que vinieran Señor a interceder sin distingo de denominación Para que esa torre nunca estuviera sola Sino que fuera una torre de vigías y atalaya Dios Para discernir los peligros y pararlos a tiempo Dios perdónanos por la negligencia Pero gracias por la oportunidad de levantarnos A tu llamado Señor a tu llamado Y que rete que me insira Oh Dios mío despierta despierta el espíritu intercesor Despierta el ministerio sacerdotal Señor en este lugar Hemos hablado de las tres funciones del rey, del profeta y el sacerdote Ahora yo te pido Señor que tu honres y que tu levantes Esa unción sacerdotal que puedas levantar sacerdotes Que vayan a tu trono y a tu presencia Que lleven en sus espaldas el pecado y la carga del pueblo Que giman y que te pidan que tengas misericordia y compasión Señor Levanta, levanta, levanta los sacerdotes, los intercesores Dios mío En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Levanta un pueblo Señor que gima, que clame Un pueblo que anhele lo espiritual Señor Un pueblo que anhele Dios mío estar en tu presencia Y recibir tu favor Un pueblo que anhele gracia delante de ti Que tu trono se mantenga extendido Señor Oh Santo Hermana Gloria Dios la trajo con propósito a este lugar Y tiene que venir definición Definición a su vida Definición para hacer la obra por la cual Dios la ha traído Oh Santo Oh Santo Oh Santo Sabe hay una palabra que ha estado revoloteando en mi espíritu hace días Muchas veces nosotros hemos confundido Y esta palabra vino a confirmarla el pastor John Morrow La noche que estuvo aquí Algunos quizás lo captaron, otros no Muchas veces nosotros decimos Es que el hombre es el sacerdote de la casa Pero el sacerdote es Cristo El sacerdote es Cristo Y cuando Cristo se levanta En el varón, el varón es el sacerdote Pero cuando el varón no quiere levantarse Y Cristo se levanta en la mujer La mujer es el sacerdote Porque el sacerdote es Cristo Cristo es el sumo sacerdote Cristo es el intercesor de una vez y para siempre Él es, Él continúa intercediendo por nosotros Amado hermano, amada hermana Deje que Cristo interceda dentro de usted Y si no puede pedir como conviene El Espíritu Santo intercederá por usted con gemidos indecibles No le hace sacerdote el llevar pantalones No le hace sacerdote el ser un varón Le hace sacerdote el que el sacerdote esté intercediendo Por su casa, por su familia, por su ciudad y por su nación De lo contrario no es el sacerdote Y lo siento por los religiosos Pero eso es lo que dice la Escritura Cristo es el sacerdote Cristo es el sacerdote Cristo A Él sea la gloria, la honra y el imperio Se ha levantado el sacerdocio santo Señor En este lugar, en esta ciudad, en esta nación Un sacerdocio santo, santidad a Jehová Un sacerdocio santo para traer la santidad a tu casa Señor Gracias Dios Gracias Padre En el nombre de Jesús, gracias Hermanos de la alabanza si pueden subir Vamos, quédense aquí hermanos intercesores Porque hay tiempo de llorar pero hay tiempo de gozarse Quédense aquí porque el cetro de Dios está extendido Porque ha encontrado gracia delante del Rey Y Él ha extendido su cetro para que usted lo toque Y yo puedo decirle esta mañana Jesús está aquí, pide lo que quieras Si has encontrado gracia delante de Él Tú tienes una petición para el Señor Entonces haga esa petición en este momento Mientras estás aquí Sé que el altar es el corazón y no un lugar físico Pero mientras usted ha venido aquí Ha venido con quebranto, ha venido con humillación Entonces la unción de Dios está y el cetro está extendido Pida al Señor en este momento Es tiempo de clamar y es tiempo de pedir Quizá hay algo por lo que usted ha estado intercediendo Créame que el cetro está extendido Pida, pida en este momento Por su nación, por su hogar, por su esposo Por la conversión de su esposo, de su casa Hay una unción, la unción de Esther está en este lugar Clame, clame Gima Pero también gócese Gócese porque Él ha escuchado y Él ha extendido su cetro Yo lo creo Yo lo creo Jesús está aquí Él está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Pide lo que quiera Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús está aquí Pide lo que quiera 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 Pide lo que quiera Pide lo que quiera Jesús está aquí Jesús está aquí Pide lo que quiera Él te lo dará, Jesús está aquí a la luvia, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará, Jesús está aquí a la luvia, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él te lo dará, Jesús está aquí a la luvia, pide lo que quieras.